Música Muy buenas a todos y todas, espero que estéis bien, como siempre, que tengáis muchísimas ganas de tocar la guitarra Porque si la semana pasada aprendimos el riff épico de Paint It Black de los Rolling Stones Esta semana vamos a aprender el Wild Thing de los Droggs ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Pues primero haremos una explicación detallada de todos los elementos que conforman este riff Y al final del vídeo aplicaremos lo aprendido con las pistas de acompañamiento ¿Qué me decís? ¿Lo intentamos? Pero antes, si es la primera vez que visitas este canal, te doy la bienvenida Y te invito a suscribirte para no perderte ninguno de los vídeos que publicamos los domingos Y si ya eres un viejo conocido, revisa que tienes activada la campanita para recibir todas las notificaciones Y si te gustaría dar clases de guitarra conmigo Escríbeme aquí, aquí, aquí Arrancamos Recordaros que estos vídeos son posibles gracias a la ayuda de los suscriptores a través de Patreon Y a Bourbon Strap Guitar, patrocinador oficial del canal, fabricante de correas de guitarra artesanales No olvides visitar su web Vamos a dividir en dos estructuras claramente diferenciadas este clásico riff de los Kings La primera parte es una sencilla estructura conformada por tres acordes Comenzaríamos tocando un La Quinta dos veces en figura de negra Y a continuación reposaríamos sobre las cuerdas durante medio pulso Para luego tocar un acorde de Re quinta desde el quinto traste de la quinta cuerda Dos veces también en figura de corchea Y para concluir este primer compás y antes de aterrizar en el segundo Tocamos a modo de transición las cuerdas al aire Repetimos este primer compás completo Perfecto, si te fijas bien, el siguiente compás posee la misma estructura rítmica Pero cambia el primer acorde En vez de tocar en la quinta, tocaremos un Mi quinta desde el séptimo traste de la quinta cuerda Y el resto permanece exactamente igual Estos dos compases conforman la primera frase completa Y se repite exactamente igual tres veces Un, dos, tres, cuatro Pero durante la cuarta repetición cambian un par de detalles El primer compás permanece exactamente igual Pero al llegar al segundo, tocaremos cuatro veces el acorde de Mi quinta Antes lo tocábamos dos veces en figura de negra Ahora lo tocaremos cuatro veces en figura de corchea Y alcanzado este punto, enlazaríamos con la segunda estructura Que, como puedes observar, arranca en mitad del tercer pulso de este mismo compás La particularidad de la misma radica en que tocaremos de forma intercalada dos veces Un acorde de Sol quinta y luego de la quinta Pero omitiendo la tónica Es decir, no tocaremos la sexta cuerda Únicamente la cuarta y la quinta Liberando el sonido del último hasta que se apague por sí mismo Observa que atacamos en mitad del tercer pulso Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Esta estructura, al igual que la anterior Se repetiría cuatro veces sin ningún tipo de alteración adicional La tocamos cuatro veces para entenderlo Un, dos, tres, cuatro Muy bien, a partir de aquí lo que haríamos es repetir nuevamente la estructura desde el principio Pero vamos a llevarlo a cabo con las pistas de acompañamiento Primero a una velocidad intermedia y luego a la velocidad original de la obra Realizamos una primera prueba a 85 pulsos por minuto Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¡Gracias! Y ahora a la velocidad original de la canción a 101 pulsos por minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto significa que ya conoces el motivo a la perfección. Si este vídeo te ha gustado y te ha sido de utilidad es muy importante que le des al like, que comentes, te suscribas o que hagas lo que te dé la gana. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Gracias!